Buenos días profesor y compañeros. Yo soy María Tapia y hoy les voy a hablar sobre Tomása Tito Condemaita. Nació en Acomayo, al sur de Cusco, en 1740, descendiente de la noble Zincaica. Fue hija del cacique Sebastián Tito Condemaita, de quien heredó el título. Fue una precursora de la independencia hispanoamericana. Al estallar la revolución de Tupac Amaru II, fue una de sus decididas partidarias, demostrando el valor y espíritu de lucha. Logró una alta jerarquía en el ejército de Tupac Amaru. En la rebelión de 1780, participó en la batalla de Zagarará, donde junto a un grupo de mujeres, impidieron el avance de los españoles en el pueblo de Pilpo. Gracias.